¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es? Ella es en el blanco de blanco. ¿Qué? Sí, y Karishma es también ahí. ¿Qué? No se ha levantado el teléfono. Sigue en la chaudré. ¿Qué es el chaudré? ¿Quién dijo? ¡Suscríbete al canal. No, no, no. Mejor se sube. ¿Quién es esta ¿Quién es tuya? ¿Qué es lo que? ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Vinning! Gracias, señor. En este año, no me gustan los bebés. Ahora, vamos. ¡No! ¡No! ¡Bien! Gracias, señorita. ¡No, no me gustan los... Si esta se ha llegado en antarix, ¿se será alguien que leслó conmigo? Hey, porMario. ¿Por qué lo envía aquí? ¿Qué plan es para ela? Yo sé que lo sé. Asina Malik quiere que se rompan todo el evento chingari. ¡Suscríbete al canal! 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 No me parece que me parezca. Yo estaba llevando a un roque. Me dicen que es un café. Así que no me parece que no me parece. ¿Cómo se parece que me parezca? ¿O qué? No me parece que me parezca. 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 ¿Qué es lo que raro? No me parece que me parezca. Cáta la mano. Los guantes, luego la gente. ¿Quién le has tirado cuál era? Sí, ella me recuerda que su hija y se llamaba la vida. ¿Quién? ¿Qué? ¿Tula? Yo estoy hablando de todos aquí que no me llamas a fata y no me llamas a todos, ¿verdad? Sorry. It's okay. Ma'am sir, ¿qué? Iqbal, no, 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 no. ¿Aquí me, mamá, no, 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 no. ¿Qué? ¡Vale, me, mamá, vá váyá! Si, mientras no se encuentran la información, no podemos tomar ningún decisión. Ahora, por favor, vámonos a la la. Ya, ya. ¡Vamos! 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 ¿Se acuado? ¿Se acuado? Sí, señor. ¿Puedo decirles qué sucedió? ¿Es un accidente? ¿No puede decirle nada? No puede haber un accidente. Si, el accidente se despejado, el accidente se despejado, no se encuentran en la suerte. ¿Cuál es la hora? ¿Cuáles sonidos? ¡Vamos! 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 ¿Cuáles sonidos? ¿Cuándo tiempo nos han informado? ¡Vamos! ¡Mamá! ¡No, no, vamos a tener la información! ¡No, el origen al hola! ¡Vamos! ¡Ahora, ahora, encerramos! ¿Qué es el caso de todos los hijos? ¿Qué dos agresivos nos ayudan a cortesía? Por lo tanto, ac paraprofulas son tan fácilmente. ¿Puede que vea un poco más rápido? Sí. ¡Ahora, sí, sí. ¡Ahora sí, sí! ¡Hfood ya no ¿Como sigues aquí? ¿Qué tal no? ¡Nos podemos entender tus problemas. No se puede entender, pero no se preocupa. Nos somos. Temos la tienda con el líder, ¿verdad? Tenemos que realizar nuestro trabajo. ¿De acuerdo, Karishma? Sí, sí. Sí, sí. CC por Antarctica Films Argentina